Se cortó y no te pude escuchar lo que me estabas contando, te lo juro. Me fui con un ex a Necochea. Nos levantamos tempranito, como dos viejos, íbamos a la playa, no había nadie, esas playas grandes, chupala, Brasil. Brasil, la héroe que se siente. ¿Para qué no van a cerrar la puerta a Brasil? No seas así, te lo pido, por favor. Ya no cerraron la puerta, está todo mal con Brasil, me parece. Igual me encanta Brasil, pero Necochea. Y me fui con un novio ahí, yo estaba muy enamorada de él, y nos separamos en Necochea. Más allá de todo eso, ¿por qué no? Porque esa vez hice algo que no hay que hacer que no hagan en sus casas, y era de la desesperación de volverme, porque obviamente yo, Norma Leandro, mucho, mucho, ¿viste? Como, yo me voy, yo me voy. Con las dos malijas, malísimo. La sillita de la nena, porque yo había llevado la sillita de la nena en el auto de él, porque después el padre Isa me la llevaba Necochea. Bueno, todo mal. Coronavirus. Cabe que todo eso es... Dejá de joder. Sí, sí, no, 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 porque uno llama a las cosas. Me hice, me fui al hotel de A la Vuelta, de donde estábamos parando en el departamento con él y su hijo, me fui al hotel de A la Vuelta, me pagué la habitación, me dormí, y a la mañana le digo a la mina, ¿dónde mierda me tomo un micro, un avión? No me importa. Le digo, pago lo que sea, pero yo me quiero ir. Y le conté todo a la mina, ¿viste? Y me dice, y había un señor sentado en un sillón y me dice, ¿de dónde sos? Y le digo, perdón, un serio grande, de Olivos, le digo. Me dice, yo soy de la Lucila. Me vine con el señor, me volví con el señor. No te puedo creer, boludo. Un fenómeno el señor, pero no... Espectacular. Mirá, te voy a encontrar algo que nunca hablamos. Las toninas están a costa, ¿no? Sí, claro. Porque yo soy malísima. Bueno, yo salía con uno, con un chico, que era un idiota. Es hermoso. Era un idiota el pibe este, ¿viste? Un idiota. Y se hacía el banana, ¿viste? Andaba en un minicúper, ponía la cumbia a los pedos, ¿viste? Cumbia Santa Fe, ¿viste? Una cosa. Un Lorenzo, un Lorenzo, ¿viste? Un Lorenzo la... Y encima era, ¿viste? De Lugano, una cosa de locos. Pero, y la madre, nada, ¿viste? La madre andaba bien económicamente, tenía una fabriquita, qué sé yo. Y él me dice, vamos a pasar la fiesta con mi mamá. Bueno, yo fui a las toninas, fuimos los tres. Vamos. En el auto, todo, qué sé yo. Yo notaba medio rara la situación, ¿viste? Con la madre. Como que había algo, ¿viste? Que no me gustaba. Y fuimos a... Sí, había piel, que no me gustaba. Aparte de la presentación, en la fiesta, malísimo. Y cuando... Y fuimos a un restaurante que estaba abierto, que éramos los únicos tres, que era gitano, no sé qué, medio así, en la tonina. Hermoso. Y empezamos, y yo me di cuenta que a la señora le gustaba escabear. Ahí descubrí que no sabía cómo le daba. Pero pedía, ¿viste? No, pero... Escabeaba, escabeaba, claro. Mamá también estaba pediando al Chupi. Esta cuarentena, todos nos hicimos. No, no sabía cómo le daba al Chupi. Sí, violentamente, ¿viste? Y en un momento le digo, bueno, señora, estamos ahí, le digo, bueno, vamos al mar, qué sé yo, ¿viste? Yo hago para... Te puede brindar. Bueno, la mina me dice, ¿me vas a arruinar en mi momento? Ir al mar es algo que hago yo con mi hijo. Yo ni sabía de eso, ¿entendés? No sabía ese ritual de madre-hijo, no lo sabía. ¡Vaya, la señora! Y yo le digo, bueno, pero la verdad que me empieza a atacar en el medio, te digo, previa de Navidad, digo, de Año Nuevo. Yo me quedo así, digo, bueno, me voy a la mierda, entonces me voy al hotel donde estábamos caminando, o sea, Año Nuevo. Voy caminando, qué sé yo, y veo a todos los pibes de la recepción del hotel que estaban pobres, brindando todo, con unas jarras de mierda, ¿viste? Pues eran los que estaban en la fiesta, claro. Entonces me ven a mí, me dan para brindar, porque yo estaba ahí, brindo, viene la bruja esta con el chabón, y dice, ¿te das cuenta que te dije que es una P.U.T.A.? Mirá cómo está. Así, boluda, frente de todos. Ah, no. Hay muchas suegras así. Fuimos al cuarto peleando los tres, y yo le decía, me acuerdo que se llamaba Leandro, Leandro, decíle algo, qué sé yo, como, reaccioná, chabón. Decíle algo. Y él me decía, y miraba así, dice, bueno, y la mina dice, andate, andate, me empezó a decir. Y yo lo miré, ¿viste? Dice, bueno, andate, me dice. Boluda, me tuve que ir, me tuve que ir con mi bolsito, tipo, como siempre, la historia de mi vida, así. Y dije, ¿dónde está la terminal? Y me fue la terminal, oscura la terminal, porque era en el medio de la nada, la terminal es en el medio de la oscura. No hay nadie, nadie. Nadie. Llego ahí en la oscuridad, ¿viste? Estaba ahí, y veo un hombre en la oscuridad, ¿viste? Y lo miro al tipo, y digo, ¿qué? Y digo, hola. Y yo dije, espero que no se sárpe, ¿viste? Y no, y por suerte, el chabón se había peleado con la germo en la fiesta, así que me puse a hablar, y me dice, amigo, el chabón me puse a escabear hasta que, me acuerdo que tenía un teléfono, mandaba mensaje de texto, le digo, mi amigo, amigo, habilitame, por favor, un viaje, yo no tenía nada. ¿Me pagó un micro, mi amigo? No. No, 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 el micro no tenía aire acondicionado, 50 grados de calor en diciembre, no, 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 te juro, no tenía aire acondicionado, ¿viste el tubito que anda de arriba? Es que el error es, te presento a mi vieja en las fiestas, no señor, porque en todas familias hay un gran problema, y hay muchas señoras lorenzas, como esa vieja conchuda, que están enamoradas de ese tipo. No, aparte sí, una borracha inmunda, borracha, aparte el pibe tenía un complejo, porque encima yo le daba bola porque él era como ganador, pero me acuerdo que tenía un pene raro, porque tenía una verruga, ¿viste? Era como, ¿viste la herida de Gargano, de las brujas? Y yo, tipo, lo bancaba igual, porque era, ¿viste? Se ve que salía con él, era como cariñito, ¿viste? Pero tenía la verruguita ahí abajo. Claro, pero bueno, cosas que pasan en las costas. Hay que ir a la costa, ¿cómo parece? No, sí, hay que ir, pero con amigos. Claro, claro. Hay que ir con amigos y no con un novio que te llevas mal o con tu suegra, eso no se hace. No, no lo hagan, por favor. No, es muy de Lorenza ira, en realidad. Sí, yo no sabía, pequé de tonta. Es muy de Lorenza aceptar esas... Tienen que mandar historias de suegras. Por favor, mándenlas. Sí, por favor. Y que sean cortitas, porque me costó mucho elegir cuál elegir, amiga. Eran muy largas. Sí, sí, sí. Algunas son muy largas. Algunas son muy largas. Escuchame, voy a abrir leyendo un mail de un Lorenzo. Me muero, me muero, hermoso. El segundo Lorenzo de nuestra historia. Un Lorenzo. Claro, el segundo Lorenzo, porque hubo uno, ¿no? Sí, el que tiró tu teléfono. Te amo. Ya me dijo te amo en un correo. Ese no tiró una historia, ese te quiso garchar. Sí, pero diciendo te amo, ¿a quién se va a garchar así? ¿Quién se piensa que soy? Luisa Culióc, ¿a quién se piensa que soy? Señor, así no enamora a nadie. Lo vamos a escrachar al Lorenzo. Igual nada, ¿por qué lo vamos a escrachar? A mí me gustó que él fuera ahí, puso primera, se mandó, se subió a la moto. Yo valoro al Lorenzo que dice, acá no tengo chance, pero yo me tiro igual a la pileta. Eso es hermoso. Los pibes jovencitos, ¿sabés los pibes, mis amigos jovencitos que me tiraron? Che, qué linda Eve, qué linda Eve. Le dije, no, Eve, no te entras, sos el nieto, sos para Eve. No, pero es una cosa hermosa. Yo no, y tienen mucha... Me matás, sos el nieto. ¿Cómo sos el nieto? Me estás diciendo vieja vos. No, boluda, no estoy diciendo... No, si vos sos más chica que yo. Pero no lo digo eso, digo que hay que... A vos no te gustan los borregos. Ah, no, no. Pero hay los borregos que... Hoy hablaba con Nico, nuestro amigo, el editor, y la tiene clarísima. Está lindo, está lindo, está lindo el Nikito, está lindo. Nico, ¿sabés qué? Te la... Te lleva a pasear en esta. ¿Eso bigotito que tiene? Dijo, Evelyn, me la lleva a pasear en esta. Mirá lo que me estoy enterando. Mirá lo que me estoy enterando. Hola, Nico. Ojo, 25 añitos, ¿sabés qué? Te deja renga. Después de esta cuarentena, todo, todo, todo. Hoy estuve hablando con un par de personas. Hablame de la cantidad de rompimientos de cuarentena que hay. Ah, yo te digo, hay un montón de correos de cuarentena rota, de todo roto. Pero yo no lo quise leer porque digo, van a decir que ustedes promueven que rompa la cuarentena. Entonces no lo leí. Pero hay varios. Hay varias que le gustan, le gustan. O sea, no la pusieron nunca, no tuvieron sexo nunca. ¿Qué busca señora? La cuarentena. Y pero... Qué brava que es señora, ¿eh? ¿Por qué buscan eso? Brava. Pero uno quiere lo que no puede tener, ¿entendés? Uno tiene el pelo con rulo y lo quiere el asio. La otra tiene el asio y lo quiere con rulo. El pibe que no me da bola. Es como, este me da bola, pero no, quiero al Lorenzo ese que no me contesta el mensaje. Es como el ABC, digamos, evidentemente. No, no ropa. Claro, señora, no ropa la cuarentena. Déjense de joder. Pero ¿sabes por qué? Aparte muchas Lorenzas, las que leí, le mandaban mensajes, ta, ta, ta. Y son aquellas que, claro, el chabón no le hablaba nunca. Está en su casa aburrido y cae. Señora, no caiga. Si cuando no había cuarentena, no le habló, no le habla. Igual. Es la última resaca, señora. No lo hagas. No rompa la cuarentena. Yo creo que si nos organizamos, cogemos todos. Si lo organizan bien y no como el pago a los jubilados en el momento que abrieron los barrios. Imagínate todos garchando ahí, todo lechoso. No, no da, señor, no da, señor. Si lo organizamos, es verdad, es verdad. Yo creo que es una injusticia lo que estamos viviendo los solteros y las solteras. Yo terrible. Boluda, ahora cumplimos 68 días. Y a mí, mi cuerpo no está hablando, está gritando. Claro, eso que no son cólicos, son orgasmos que quieren servir de tu cuerpo. Son orgasmos en la espalda. Yo ya tengo orgasmos en la napia. Ya, es como, basta, señora. O sea, hoy miraba el programa de Doman y me calentó Doman. No, no. Por Dios. Mañana, ¿qué me pasa? ¿Miro Feynman y me gusta Feynman? No, por favor. ¿Qué está pasando? Igual, a mí ya le estaba viendo lindo a Feynman. Mira, para que yo le vea lindo a Feynman porque ya estaba al borde del colapso. O sea, que verlo lindo a Feynman es como, ya está, ya está. Estoy escuchando muchos gritos de los vecinos, que se putean entre ellos. Ya, esto es, o sea, yo no digo que abramos la cuarentena porque está todo mal, pero organicémonos. Organicemos la visita higiénica, ¿entendés? Es verdad. Asco pone una. ¿Qué es el coso de asco? No, lo dicen por los que miramos con deseos. Ah, ¿Feynman y Coso? Imagínate esa dupla. Ay, vamos a comer, amigas. Yo lo invito a comer choripana, Feynman. Vení, Feynman, vení y comete este choripán, mi amor. Me encantaría comer con Fer. No está mal el Doman, dicen. ¿Qué no? Ah, ¿quién es la que dice eso? Es que es verdad que Feynman es lindo. Es un ser desagradable, pero es lindo. Es un facho, es un facho. Pero estamos hablando de que es un tipo pintón. Lo que pasa es que el forro se lo quita. Claro. Pero le daría, ¿tenés algo contra esto? Tomá, pa, ¿entendés? ¿Que no te gusta qué? ¿Que no te gusta la negra? ¿Que no te gusta la planera? Tomá, comete este plan de... ¿No estás de acuerdo con la diegnuca que te da el gobierno? Vení. Claro, tomá, tomá, sí, tomá. Cómete, está hermoso. Eh, vení. Ya está, claro. Vení que te llevo a pasear con los recolectores en el camión de basura si te haces el depresor del pueblo. Vení, claro. Está en cuadro. Vení a levantar la bolsa de basura vos. Feynman. Bueno. La mire mordíamos la Feynman porque después le decían el nombre, pero yo te digo... Le diría una cosa así. Vení, vení, comete este plan de negra. Comete este chocatón. El que no me calienta es Fantino. ¡Qué hombre que no me calienta! ¿Por qué no te gusta? No, no me gusta, no sé, me parece... Cuando hay hambre ves todo lindo, sí. Todo lindo, cuando hay hambre, olvídate. Estoy comiendo dulce de batata desde que se fue Isaac, no fui al supermercado. No me gusta Fantino, no me da, me da... No, no me gusta. Bueno, está muy bien. No sé por qué. Ah, porque estoy muy con América 2. Ah, yo también estoy... ¿Rompiste la cuarentena? No, porque... ¿Hay un helano? Mirá, una Lorenza tiene la televisión vieja que ya, si no la desenchufás, se te apaga la pantalla y te queda negra. Te das cuenta, ya la pobreza de la Lorenza esta, te das cuenta, qué pobre, tengo que desenchufar. ¡Qué mala toma! Toda vez que me voy a dormir. Todísceras empanadas. Algunos dicen, muy rubio. Es verdad. ¿Sabés que sí? Muy rubio. A mí me gustan los rubios, los morochos, los pelirrojos. Lieberman, por ejemplo, es un hombre que no le doy ni en pedo. No, si me decías que sí, ya cortaba el vivo. Por favor, te lo pido. Ah, ¿es da mala suerte? No, 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 no digo eso, pero digo que no es un tipo... Ah, no. Como que me da como que, ay, no, así no, así no. ¿Entendés? Como que, ah, ¿entendés? Como que te manda a bañar. Como que yo ahí te dice, ¿te podés bañar, mi amor, un poquito? Sí. ¿Te podés pasar un poco de sif? Está muy oscura. Sí, sí. ¿Ves? La cosa es así. Me da peinco de sif. Me da negrita, ¿no? ¿No podés ser un poquito más blanca? Yo laburé con él. Me estoy metiendo en un lugar que no quería estar. No, no, salí ahí, salí ahí. Yo laburé con él en un programa de cable y le canté su casamiento, su primer casamiento. Bueno. Muy fuerte. Sí, ¿por qué? Porque un Lorenzo se casa más de una vez. Bueno, voy con el... Cuéntame, cuéntame. Uy, lo están haciendo mierda. No, no, no tenemos nombres conocidos, papá, dejemos de tirar nombres conocidos. Ya acabamos de explotar a todo el mundo, o sea. Imagínate que mañana me llega un mensaje de Feynman. Hola, ¿querés salir? Y te la vas a tener que comer esa. ¡Ese va a tener que comer esta negra! ¿Sabés qué? ¡A revés, mamá! ¡Estás equivocada! Yo no voy a tener que comer nada, querida. Dicen que Lieberman es el primo de Dibu. ¡Toyo! ¡Toyo! Como no tengo los auriculares, siento todos los ruidos. Y me está agarrando el silloncito, Toyo. ¿Sabés dónde se va a ir? No, 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 se puede todo. Le abro la puertita así y le digo a Isa, no sabés lo que pasó, dejé la ventana abierta. Bueno, arranco. Sí. No sé por qué me acerco al teléfono. No, no sé. Por el coso, no escucho bien. Debe ser. Bueno, además que no me andan los riñones, lo escucho bien, una verga. ¡Un desastre! Vaya a chupar algún camión y contáse si muera, por favor. Vaya y chupe un barbijo y un guante, señora. Déjese de joder. ¡No jodas! ¡Déjese de joder! ¡No sirve para nada! ¡No sirve para nada! ¡Lo pido, por favor! Barilli, están tirando. Barilli, ¿sabés cómo leen? No sé quién es Barilli. Barilli, el de Telefe, el que dice, el que trabaja con la mochita. Con la señora que hace los TikTok. Es con la señora que hace los TikTok. Pérez, algo de Pérez. Me encanta Barilli, qué lindo que es. Hermoso. Bueno, le voy. Sí. Dice, el mail se llama Soy un Lorenzo. No, súper Lorenzo. Me mata. Hace muchos años, en Mendoza, hay una zona de boliches que se llama Chacras de Coria. Y había un telo cerca que se llamaba The The Best. Ah, bueno. Como la voz, como el... Sí, sí. Fuimos a un bar con mi ex. Ella era profesora de teatro. Escabíamos, bailamos, chapamos, y nos mandamos al telo este. Estando en el telo, después de succionarnos nuestras partes desenfrenadamente, cuando termine esta cuarentena, que nos comeremos cada pesebre sin importarnos si huele a ricota, y pasarla re bien con esta ex, que quería impresionar, él la quería impresionar, me quise hacer el winner, bailando en bolas en el borde de un jacuzzi. No, señor. Señor. Ay, señor. Impresentable. El jacuzzi, el jacuzzi era, no como los de ahora, que son de fibra de vidrio. Este era tipo fuente de cemento. Ah, bueno. Más madera. Qué lindo telo. Con cerraditos azules. Bueno, una bosta, dice. Vos entrabas a la habitación y lo llenabas mientras garchaba. Lo ponías a llenar porque tardaba muchísimo. Pero para el después, para el después, viste, me pone. Y bueno, viste que habemos algunos Lorenzos que nos da por hacernos los graciosos después de. Y en eso que meñaba el pichulín, o sea, el señor estaba meneándose después de que terminó el acto sexual moviendo así al pito, volando. Pero señor, ya es un Lorenzo. Ya me la bajó. Imagínate. Terminé de ponerte ahí vos, tipo, querés como besarte, mirarlo así. Qué momento romántico. El baile. El baile. El baile. El baile del pétulo. El baile. El baile. No, señor. Todo lo que tal vez me voy a autoacabar de nuevo. Es un asco. Bueno, haciéndome el winner con un baile sexy, según yo. Según yo, claro. Sí, obvio, no hay duda, no hay duda. Me patiné con espuma de jabón que no vi y me recagué de un golpe en el jacuzzi. Con tan mal orto que pegué con el costado del pecho a full y me fracturé dos costillas. No, señor. Por favor. Yo decía, él decía, se me va a pasar el dolor, se me va a pasar el dolor, ya se me va a pasar el dolor. Pero no podía salir del jacuzzi del dolor que sentía. Yo le decía, boluda, estoy recagado del dolor, no me puedo mover. Y desparramado en pelotas con el ano al techo. ¡Qué hermoso! Con agua y espuma hasta el elojete. Así que mi ex tuvo que llamar al conserje y contarle lo que me pasaron. Y tuvieron que llamar al servicio de emergencias. No. Tuvo que venir una ambulancia y me tuvieron que sacar entre tres del jacuzzi. Me fui del telo a la ambulancia en bolas tapado en la camilla con una frazada pedorra de esas con cuadritos celestes y azules. Las que pican. Las que pican con los bordes de tela de Matela C. ¿Viste? Que teníamos cuando éramos chicos. ¡Qué berreta ese telo, boluda! Muy berreta. A todo esto mi ex no sabía manejar. Así que tuvo que llamar a su cuñado novio de una hermana suya para que le viniera a sacar tanto del telo. ¡No! Todo el mundo se enteró. Imaginate la cara de los de la ambulancia y la de los médicos de la guardia que se me cagaban de la risa en la cara por lo que me había pasado. Conclusión, un mes de recuperación por la fractura de costilla. ¿Me hace acordar mucho a la película Loco por Mary? Cuando el chabón está meando en el baño. ¿La viste, Loco por Mary? No. El chabón está meando en el baño y se cuelga así mirando a las palomitas y cuando las palomitas se corren está la protagonista con la mamá como vistiéndose y las dos hacen como ¡Ah! Y él que no quiere que piense que la estaba espiando se sube la bragueta y se le queda la verga ¡No! La linchada. No, no, no. Esa escena es espectacular. Ahí vienen los bomberos, viene un cana, me muere. Hermoso, hermoso. Esa película es espectacular. Bueno, me gustó que escribiera, que se animara a escribir un Lorenzo. Un aplauso para Lorenzo. Te queremos. Te queremos, Lorenzo. Gracias. Nos imaginamos nos imaginamos revoleando tu pito cada vez que terminás de tener relaciones. Es la imagen más hermosa. No hagan eso. No hagan eso. Más allá de lo peligroso que es por la imagen. Les pedimos, por favor, no es sexy. Claro, no. Más allá de que es muy peligroso subirte un jacuzzi enjabonado es asqueroso porque ya el miembro ya en sí es como esa cosa colgando. Es como, claro, como un elefantito, viste, cuando está buscando cosas para comer en el piso que revolea. Es raro, es raro. Es muy peligroso. Es raro, es raro. Yo no digo que la ruta es una cosa que oh, oh, qué lindo. Puede hacer otro tipo de chistes. Claro, hago otro tipo de chistes, no sé, como así fisiculturista, pero el péndulo así, el baile del péndulo no. No da, no da, señor. No da. Por favor. Bueno, te escucho. Dice, buenas. Lo que me reí el otro día con ustedes. Me puse auriculares y me encerré para verlas. Me hicieron acordar muchas lorenciadas en mi vida. Yo me enamoré de mi jefe, bohemio, canchero, músico, con esas barbitas hermosas. O sea, le gustan las barbitas. Qué lindo. Le empecé a tirar onda con cero ánimos que le guste. Pero un día en un evento me dijo, tengo vino en casa y como sé que te gusta, si querés te paso a buscar después del evento. Mirá qué rápido. Es jefe. El que sabe, sabe y el que no es jefe. Le dije, le dije de una que sí, llegamos. Se puso a cocinar. Me sirvió vino. Es que viene jefe. Muy bien. Y muy jefe. Yo estaba re nerviosa porque además de jefe era más grande. Y aparte no podía creer que me estaba pasando lo que deseaba hace rato. Claro. Lo ves todos los días, todos los días. Entraje y de repente lo ven en péndulo en la casa con las pantuflas de mini y decís, qué lindo. Yo te imaginé así. Te decía toda la vida te decía así, mi amor. Te canto como yo nadie te amaba de Bon Jovi en dos minutos. Te lo canto en guaraní. Dice, la cosa es que el vino me pegó. Me puso música y entre Charlie y charla me empecé a sentir media mareada. Ja, ja, ja. Claro. No comió todavía. Arrancó por ahí rarísimo. Pero estaba buena la sensación. O sea, que le gustaba tan pedo. Sí, es linda, es linda, es linda la sensación. Pero en esa me tira. Crucial. A ver. Te pusiste desodorante. What? Y me mira con cara de asco. What? La próxima no te pongas. ¿Qué? ¿Qué? Era más hippie de lo que imaginaba. Bueno, seguimos. El tipo la tenía re clara. Me calentó. Sabía lo que hacía, dice. Bueno, ¿qué es? Un científico. Dice, en una que estábamos pensé que solamente íbamos a garcharme, dice, te puedo chupar las axilas. Dale, 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 no. ¿Cómo las axilas? Por eso lo del desodorante. No quería porque te queda la bolita del dab. Ahí. Qué asco. ¿Qué hace, señor? No, no, pero este señor va a un recital y se excita. Imaginate que está todo con el chivo así. Claro, señor. Vamos, lo humillan. ¿Qué hace? Cándese. Desagradable. Vaya al psicólogo, haga terapia. ¿Qué parte no suporó de su infancia con esa axila? Ay, no. Y a mí me gustaba tanto que le dije, bueno. No, no, no. Yo no accedo a esas cosas, no. No tiene nada de malo chupar una axila, pero es realmente asqueroso. Aparte, si se puso desodorante, te queda, viste que cuando te tocas con el desodorante no te pasó, yo me rasco así capaz y después capaz de hacer así o tener así la uña, así. qué cosa inmunda, qué asco. Pero señor, dice, lo vi un par de veces ya sin desodorante, después no lo vi más. O sea, señora, usted también. Ah, pará, lo vi un par de veces sin desodorante, o sea, la Lorenza dejó de ponerse desodorante para que él le succione las axilas. Claro. Boluda, a mí me to... Ay, no. Hola, ¿cómo estás? A ver, mi amor, dejáte un recital. La ola... Hola. Hola. ¿Iba a ser la ola de los Juegos Olímpicos, señor? Iba a chupar, iba a ser... ¿Qué? Psiquiátrico urgente, señor. Pero aparte, a mí, yo no me puedo... Hay una cosa que me da mucha risa que es que me chupen los pies y que me toquen la axila. Acá uno que se llama abuelo dice como si no hubieran chupado culos. Señoras, ¿cómo se llama? ¿Qué tiene que ver el culo con la axila? Abuelo, si vos chupaste culo, abuelo, me encanta que te cante chupar culo. Yo la verdad que nunca chupé un culo. O sea, abuelo, de verdad, me encanta que lo admitas que digas, ¿cómo no? Nadie chupé un culo acá, chica. Pero no tiene... Igual... nunca chupaste la nariz, pero por favor. Pero es como, me encantaba que me chupara la fosa de la nariz. Hay moco acá adentro. Hay pelo, hay moco. ¿Qué sé yo? Por favor, señora, abuelo, ubicáte, por favor. Igual nadie está hablando mal de los gustos de nada. Nadie me está diciendo nada. Nos llama la atención los gustos. nada que... O sea, está todo bien. A vos te gustan los culos, este la axila. Cada uno tiene su historia. Intentamos si queremos a todos por igual. Por eso somos todos Lorenzo, ¿no? Joder, señora, por favor. Que me hace quedar como una desudicada. Por favor. ¿Te puedo chupar los pies? No, señor. Tengo un hongo en el dedo gordo que no me lo curo hace 10 años. Claro. Me pasé un S y esto y lo otro. Yo le aconsejo que no me chupe los pies. No me importa. No me importa. Me encanta chupar la rodilla, ¿viste? Y la señora chupada la rodilla como le da. Señora, no me gusta. Sácalen, salí de ahí, carajo. Es un perro. Es un perro. Bueno, voy con este. Vaya, por favor. Mirá, está Nico Barral en el vivo, ¿eh? Vayan y busquen a Nico. Ahí está, mirá, Nico. No, vayan y busquen, no me lo cagué, me acabás de decir que me había dicho algo lindo a mí y ya me lo querés que me lo toquen. Pero, di un mensaje diciendo quién es Nico Barral y quién es Nico Barral. Ahí, busquen Nico, arroba Nico Barral que es el chico que medita los videos. Un divino. Re lindo. Es Nico. Bueno. Hola, Dani, mi nombre es Señora X. Mentira, porque el mate tiene su nombre. Un X-Men es lo señor. Te cuento, yo tenía un novio correntino que tenía un chorizo que le llegaba hasta el ombligo. Así arrancó. Me mató. Tenía un chorizo que le llegaba hasta el ombligo. O sea, como Luciano Castro acostado así, muerta y Dorapa también. Las cosas, o sea que, o Dorapa le llegaba a la tetilla. O tenía un, lo operaron y le quedó el ombligo muy abajo. Podría ser también. Puede ser, pero sospechamos que tenía un chorizo que le llegaba hasta el ombligo gruesa como las que no hay. Discúlpeme, hay muchas así. Erecta pone una, se ve que es ella. Me gusta porque las que dicen no digan mi nombre, clara. No, pará, directa. Estamos hablando de la herida. Muy bien, me gusta. Arrancó tranqui, dice Ivo. Sí, total, recontro tranqui. Aparte me gusta porque ustedes mismos dicen, por favor no digas mi nombre. Y después, y después ponen acá abajo. No, no, no. Lo que quise decir era que yo salía del teló. Señora, no escriba ahí porque se está todo en el teló. La señora de Miguel Mateo es que nos manda la foto. Acá está el chico de Miguel Mateo. ¿Lo vimos? Se la comía más que yo lo hizo de mi vieja los fines de semana. Señora, déjate, joder, no se da cuenta. Con una gorrita rosa yo amo a Miguel Mateo y saltando así, chupando axilas. Chupando axilas. Bueno, gruesas como las que no hay. Hay gruesas. Hay que buscarlas. Hay gruesas. Cuestión, un día en el acto sexual, me gusta eso, dijo, tenía un chorizo que le llegaba hasta el ombligo y ahora dice, muy educadamente, en el acto sexual. Un día en el acto sexual me quiere ingresar la tararira en el ano. A lo que yo le digo, van acá, van acá, van acá, van acá, van acá, porque esto está, si no me entra acá, no me imagino ahí, dame un segundito, van acá que nos organizamos y la hacemos, pero van acá. No, Romina dice gruesa. Le gusta, Romina, la dobleza. Y me miró con voz muy bajita, me dijo, yo nunca le hice la colita a nadie. Y no, tiene una foca muerta ahí abajo. Tenés una foca ahí de Mar del Plata la que está colgada ahí. Tiene un lobo marino. ¿Quién quiere tocar ese lobo marino? Señora, por favor, la cosa es sobar, la otra cosa que me lo introduzca, por favor, le pido, por favor. Señor. Y ella dice, ¿what? Claro, es muchísimo, o sea, me estás dando una info que no pensé que era real y que era cierta. Claro, pobre cristiano, ven eso y obvio que nadie va a querer. Y no, te deja coronavirus. ¿Quedas así? Yo, toda una ilusa, una Lorenza joven, dije, y bueno, dale, métele con ganas. No más porque yo lo iba a desvirgar, o sea, como por orgullo, por ego, ¿viste? A mí nadie me va a cagar esto. Esta foca va a estar primero. No puedo creer, no puedo creer que sea tal Lorenza, señor, ilusa. Ella dijo, yo me voy por colectora, no te pago. No puedo creer, Yo voy por colectora y no me importa nada, yo llego primera porque voy a agarrar colectora, dijo ella. Cuestión, vi las estrellas. No me pude sentar por dos días. Una margarita me quedó en el anillo de cuero. Claro, le quedó el día, hoy fue el día de la escarapela o ayer? El día de la escarapela. Dijeron, estaban tramitando cambiar la escarapela por el ano de ella. Le quedó una cosa tremenda. Mándale un saludo, dice, a Cintia Ramírez que me obligó a mandarles esta anécdota. Hermoso. Cintia Ramírez. Te mandamos un beso. Pará, sabemos que la amiga de Cintia Ramírez tiene el culo roto. Tiene el culo roto. O sea, vos no querés que digamos tu nombre y le decimos Cintia Ramírez. ¿Cuánto Cintia Ramírez hay? Ahora se conectó a Cintia Ramírez y decimos, es tu novia que tiene el toto roto, tu amiga. Le destrozó el trompetero. Imagínate, señora, cuando esa mujer va al baño, por favor. Es una cordeta. No, te saca ahí la morcilla cuando te agarra el cuerito. Ay, Dios mío. La contrató Moyano. La contrató Moyano para... Abre él, abre ella y le presenta Moyano. Compañero. Caminando de espalda. Con un micrófono. Así va. Con un micrófono en el culo. Acá ya... Y lo pide. Y entra el de la anécdota de ayer con la garcha grande. Olvete. Todo hermoso. Un Lorenzo todo mezclado. Me encanta. Una Lorenza culo de rosa. Hermosa. Qué valiente. Qué valiente. Hermoso. Aplauso para esa Lorenza. Muy bien, Lorencita. No voy a decir tu nombre. Una dice, se dilata, no se rompe. Esta debe ser la señora X. Sí. No. Explica. No, no se rompe, se dilata, chicas. O sea, no es que lo tengo roto. Mirá, acá nos está aplicando nuestra amiga Lucía, Romina Escobar, que después vuelve todo a su normalidad. Así que no tengan miedo, si quieren hacerlo, no es mi caso, yo no me animo, ni en pedo, y menos con un lobo marino barplatense. Dicen que todo vuelve a su normalidad. Es verdad. Se dilata. Es un músculo más. Es un músculo más. Seguimos enseñando cosas a la Lorenza. Exacto. Pero, mirá esto, así. yo no me arriesgo. No, 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 no. Yo como, no, no, Yo como, una, si se puede redesgarrar, dicen, una semana entera, yo como harina, y me duele, me imagino, no, no, mi amor, no, de ninguna manera. ¿Tenés mail? Sí, yo tengo, ¿eh? sigo, sigo. Me encantaba un pibe, y acepté irme a la costa de vacaciones con mi prima, solo porque sabía que iba el tipo. Lo logré, lo conquisté. Me dijo que me amaba, y la Lorenza le creía. Qué lindo, cuando te dicen te amo, yo creo, yo creo todo. No, no, no creas. Yo creo. Volvimos, le regalé para su cumpleaños, en plena cuarentena, en plena cuarentena, Ah, ahora. Sí, le mandé una Air Force, que me salieron seis lucas, una zapatilla, le mandó, la señora Lorenza, o sea, no las ve, no lo ve, y le mando una zapatilla. Me gusta, yo hago esas cosas, me gusta. Yo mandé paquetes de horita. No hay que hacer eso, no hay que hacer eso en cuarentena, no hay que hacer eso, no lo haga, Lorenza, no lo haga, no lo haga, vamos a ver. Bueno, a mí me gusta, a ver. Para que me diga, gracias, pero volví con mi ex. ¿El flaco le dijo? Sí, pero todavía no te lo quería decir, la puta madre, dije, dejé un riñón, vendo casi, para comprarle esas zapatillas, y no me las devolvió, o sea, que el chabón le dijo, mira, ¿qué sorete? y entonces se la probaba. Mirá, te quería contar, te quería contar, no te lo dije antes, pero, no sabés lo que pasó, no sabés lo que pasó, está, fú, qué buenas que están, son mi número, bien, me quedan súper cómodas, ¿te gustan gordas? Ah, ella es, vení, te presento a Analia, mi novia, era buena zapatilla que me compró, mirá, vení, ella me compró las zapas, altas zapas. qué hijo de perra, qué maldito Lorenzo. Amiga, escuchá lo que habla la Lorenza, vos escuchás las anécdotas, por algo dicen lo que dicen, nos están advirtiendo, yo te lo digo, nos están enseñando, nos están enseñando, pero pará, nos enseñas hasta ahí nomás, porque ahora el remate, ah, a ver, lo superé, pero ahora, vende huevos por WhatsApp, ¿quién? ¿el flaco? El pibe, hermoso, y le pedí tres maples con tal de huevo de nuevo, no, no, por favor, por sí, déjeme de joder, no entendió nada, para qué le compra huevo, qué alinerada es a Lorenza, ¿no? Porque tres maples que son con siete gambas. la Lorenza del año, regalo huevos, jaja, vivo solo y tengo tres maples de huevos, qué mierda hago, pero metiste la cena, ¿sabés dónde? Dejate de joder, señora, ¿qué haces? Para qué, o sea, se humilla más, encima el chabón le cae con los huevos con las zapatillas puestas, la pie atrás, ¿eh, capó? Capá. Capá, no sé cómo estoy entregando, cómodo. Gracias, ¿eh? Me cabío todas con este, llevo los huevos, ¿sabés cómo? No me canso, y no sé cómo me la agarcho a la noche a mi novia, gracias. Claro, señora, hágase omelette, no sé. Fíjate, es la mugre de esto, fíjate que lo, te puse, vos me pediste tres blancos, decopado te puse tres de color, para que te hagas un omelette. Beso, gracias, Capá. Señora, por favor, doné todo eso huevo en comedor, señor, le van a dar más amor que sin basura. Exactamente. Déjame de joder, por favor. Donelo huevo, pídale la zapatilla, subástela en la subasta que estamos haciendo con Evelina, para ayudar a la 1114, al barrio 31, que estamos buscando cosas para donar, denos la zapatilla que nosotros hacemos, y se lo mandamos a los pibes, dejate de joder. Bueno, listo, uno invierte tanto, invierte tanto al pedo, y lleva caminando los huevos, un Lorenzo, cómprese una bici, venda la zapatilla y cómprese una bici, Lorenzo, de última. Impresentable. Soy igual. Me imagino ella, re contenta, mandando un whatsapp, hola, ¿cuánto están los huevos? Aparte, haciéndose pasar por otra, una charla cero sexy, pidiéndole huevo. Cero sexy, ¿cuánto tenés los huevos? Y tengo dos, ya no sabés cómo están. Tengo dos, una chica impresionante. No, bueno, voy con este. Hola, chicas. Bueno, mi historia es con el talco. Uf. Uf. Oh. Ya que empiece así, con el talco, ya me da miedo. Ya me das quito a mí, ya me das quito, porque talco, transpiración, frotación de abajo. Sí, bueno, un papelón. Ah. De chica, siempre mi mamá me decía que había que ponerse talco en la chucha, después de bañarse. ¿Cuántos años? Tiene Lorenza. Pero esa señora tiene como 100 años, dejate de joder. ¿Quién le pone talco en la chucha? A mí la depiladora me pone antes de depilarme y después de depilarme me hace como... Pero cuando sos bebé te tiran talco, cuando sos bebé. Después ya tenés unos pelos y todo mezclado con el coso, ¿sabés qué es eso? Eso. Imagínate los cargos ahí, todo el coso, es como un arbolito de Navidad. Claro, señora. Trajo el locro, trajo el locro para que festejemos el 25 de mayo, vaya a bañarse. le pido, parece un pelo de uno en carnaval, ¿viste? Cuando te tiran la espuma, todo ahí, no, no da. No. Ok, lo hice hasta los 24 años, dice. ¡A la mierda! Dale, boludo. No, señora. Misa se pone talco en la chula. No, no puede ser, déjese de joder. Aparte me imagino, ahí voy, se lo pone, mirá, ya me pongo nerviosa al grupo todo. No puedo creer, él en grudo, me pone nerviosa, señora. Se pone peor. Se pone peor. No, no. Conozco al padre de mi hijo. Sí. Un día, segunda cita, telo. El relaburador de la zorra. Me encanta esa, estamos sacando una frase hermosa. Laburame la zorra. Me encanta eso. Porque nunca vas a quedar obscena, ni poco señorita, como dicen. Laburame la zorra. Che, ¿qué onda? ¿Cómo estás hoy? ¿Estás cansadito acá? ¿Por? Tengo ganas de que me labures la zorra. Claro, vení acá está la zorra. Viene como así. Porque es la frase y la caidita de ojo. ¿Cómo estás hoy descansado? ¿Descansate? ¿Viste que dicen que hay que dormir ochitas horas? ¿Viste que le metes el diminutivo? ¿Cómo estás para laburar la zorra? Anótenla, eh. Para decirle a sus maridos, ustedes que pueden coger. Hermoso. Laburame la zorra. A ver. Termina de laburarle la zorra y le dice, disculpa, ¿vos te pusiste algo ahí? Y yo, sueltita, le digo, ah, sí, el talco que me dijo mi mamá para que esté limpia la chula. No, señora, no, no. Recuerdo su cara y sacándose de su boca cual bolitas de masa para pan, una boluda desagradable, no sabía dónde meterme, nunca más me puse talco. Claro, señora y majestad, el señor ahí abajo se sintió en la infancia buscando caramelos en el platito, ¿viste? Señora, ¿viste que se hacían jugar con la harina? ¿Sabés que me imagino que el chabón, el chabón, levanta la cara, ¿vieron? Scarface, al pachino, en la cena del plato de la... Sí, que es la última que está falopeado mal. Vos te pusiste algo con toda la novia llena de talco y todo, bolas así. ¿Qué hace, señor? Agarre esa bola y vaya a vender chipal al costado de la vida. Vaya con la que tiene lo maple de huevo, señora, esta, entre lo maple de huevo, ¿sabés qué? Alta tortilla se hace, déjense de joderla dos, por Dios. Porque como madre, debe ser grande esta Lorenza, como madre, a mí, por ejemplo, mi vieja no me dejaba depilarme, yo me depilé recién a los veintipico de años. O sea, yo estaba, hacía teatro con, creo que te lo contesto, con Ileana Calabró, en Mar del Plata, un teatro muy chiquito, y yo bailaba, Ileana, ¿viste? Onda, onda, buena onda, onda, buena onda. Te matan los ojos. Y yo atrás, ¿viste? Le bailaba con las bailarinas, onda, onda, buena onda, y hacíamos así. Y el teatro era muy, muy chiquito, y las de la primera fila, Yanil García, una gran bailarina, compañera mía de ese momento, me dice, Dani, ¿se te ven los pelos? ¿Qué pelos? Yo tengo pelos en mis piernas, no me los depilé nunca, pero son rubios. Claro, se me veían los pelos de la zorra, así. ¿Viste? Como el flequillo que nos peinábamos así en los noventa, que te dejabas el flequillito así, se veía, no, porque mi mamá me decía que no estaba bueno depilarse, no estaba bueno depilarse directamente, ¿no? Pero menos el culo. Y era, no, señora, ¿qué hace? Entonces me los empecé a teñir con izué. No, ¿no te ardía ahí abajo? Ah, no, ¿sabés cuando se empieza? ¿Viste que hacen, no sé si lo hicieron, pero que hace? ¿Viste que se empieza? Es como agua oxigenada, le tenés que poner agua oxigenada, ¿viste? Así lo revolvés, y hacía, y me empezó a arder, y no, ay no, no depilarme, la primera vez que me depilé, tuve una experiencia de mierda encima, pero todo por esperar, ¿entendés? No, hay que, por eso lo bueno de ahora es Google, uno puede googlear o preguntarle a su amiga, porque algunas madres, bolada, te meten en unos quilombos, decís, señora, por favor. Mirá el señor, bueno, ahora son en pareja y tienen hijos, pero se comió alto, chipá, ahí Scarface, me lo imagino así. Pobre tipo. Aparte, el tipo, yendo en el auto, diciendo, ¿viste? Acá, incómodo. Cuando comes pizza que te queda acá. Y aparte esas pelotitas con olor, porque tienen olor, porque si la tenías adentro, señora, son pelotitas de olor a vagina. A vagina. No. Es el veritas mezclado con olor a vagina, es una... No, por Dios, señora, es un montón, déjese de joder. Me encantó la anécdota de la Lorenza, porque la cuenta, se hace cargo, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Vos tenés? Evelina, me pone ya. Te cuento, salí con un tipo que me encantaba. Hermoso. Lo miraba por donde lo miraba, me mataba. Qué lindo, cuando te pasa eso. Después de remarla, con salida, cine, teatro, hasta que fuimos a comer choripán a la costanera, me encantó. La mejor cita del planeta. Imagínate. Aire libre, aire libre, distanciamiento social. Claro. Era mi noche. La noche, soñada, había estado toda la tarde produciéndome, solarium, depilación, uñas, todo. Uy, metió production. Aparte, imagínate todo el solarium bronceada en el puesto de choripán, hermoso. Hermoso. solarium me mata, yo también la hacía. Me mata. Yo iba, yo iba a solarium, dice que es malísimo, pero uno por mes me pegaba. Y sí, y sí. Te quedaban las palmitas blancas. Llegamos todo bien hasta ahí, hasta que, mientras meta, meta, empecé a perder las pestañas postizas. ¿Las? Se te contó. Las pestañas postizas. Ah, metió pestaña postiza. Ah, la transpiración, claro, se le empezó a caer. Esa es en grupito, dice. Claro, la que viene toda una. Sí, la que viene toda una, que se la pegan así. Dice, se quedaban pegadas en la almohada, no sabés. La primera vez que vi, la saqué con la mano, o sea, que la mina estaba así, y veía como se le iba desfigurando la cara, es como la de ti de ayer, pero se iba derritiendo la cara, ¿viste? Iba agarrando todo lo que recuperaba. ¿Dónde lo guardaba? Esa es la pregunta. Toda la evidencia, claro, como la garrafa. Iba escondiendo, claro, en la pesita de luz iba poniendo. ¿Y? No sabés, la primera la saqué con la mano, pero después era imposible. Encima, imaginate cómo tenía los ojos, re chotos, cabrón, nada. Lo conquistó con la mirada, y de repente tenía todas las pestañas. No, no tenía ojo, estaba así. No tenía ojo. Entró así, y estaba así. ¿Y? Se dio cuenta y me dijo, ¿se te están cayendo las pestañas? Uy, ahí se blanquea, ahí se blanquea. Sí, loco. Sí, loco. Sí, le dije, tengo un problemita, tengo una infección. No le dije que era un postiza. No, era mejor decirle que era un postiza, que tiene una infección. Es como me voy a contagiar con un activite. Es peor. Yo imagino que tiene lepa en el ojo, con el ojo, no le voy a tocar ni tocar. Aparte, la piba pobre dice, sí, sí, es una infección, tengo un problema, pero no te preocupes. Y cuando va para abajo, el flauto le dice, no, 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 pero un poquito, no, no, que me vas a contagiar la chota de conjuntivitis, escuchame, vas a contagiar. No es peor. La flauta de globo. Pero pará, dice, no quería decirle que eran postizas, porque siempre me hablaba de mi mirada. El tipo nunca se dio cuenta que eran pestañas de mentira. Es hasta el día de hoy que hablamos y me pregunta, ¿estás mejor de la infección de pestañas? No, Lorenza, no se miente así. Sí, hay que decir lo que... Nunca más falsas pestañas, dice, muy bien, señora, acepte sus ojos como son, deben ser hermosos sus ojos. Obvio, y está bien ponerse pestañas postizas, si se quieren poner, pero no hay que mentir, no, ¿tenés pestañas postizas? Sí, tengo pestañas postizas. ¿Vos te lo pedís? Son potizas postizas, claro, escuchame, me quedan bien. Esa dos muelas que tenía atrás son de mentira, no jodas, señor. O sea, no me puedo poner ya la pestaña, esa dos muelas, vos perdés un, mordiste el choripán y se te movieron, no jodas, boludo, no jodas. Y de bronca me la voy sacando. Y esa remera no es Levi's. Y esa remera no es Levi's original. esa remera la tomaste y la salada, que no me jodas, amiga. No empecemos, empezamos con la verdad, se pude todo, eran todos doloros, ¿viste? No me juzgues, no me juzgues, porque se pudre, ¿eh? Bueno, hola chicas, cada vez que las escucho, me convenzo de que me gané el Oscar a la Lorenza. Todas se ganaron el Oscar a la Lorenza. Todas se ganan el premio. Muchas en mi vida, Lorenza reincidente, pero la última fue que empecé a chatear con un tipo, y con el tiempo, hablar por celu. Un día me escribió, y me comentó que no estaba bien, a lo cual, como buena Lorenza, me preocupé. Y lo llamé. Y ahí me dijo, que había tenido un inconveniente, un inconveniente, no, escuchá el inconveniente, que su pene se hinchó, y lo pone con mayúsculas, de forma inusual, y que había recurrido a un médico amigo, y que el médico amigo le había sugerido que se masturbara. Ese es un versero, ese es un versero. No, no, no. Yo, dice la Lorenza, a esta altura, ya no sabía qué hacer, porque no había tanta confianza, y no me esperaba tal cosa. Claro, vos lo llamás al pito, che, ¿cómo está? Señora, este tuvo cuarentena toda su vida. Esta vivió en cuarentena. Esta, yo no soy la Lorenza, señora, por favor. Yo hago lo mismo, a mí me llamé y digo, che, tengo el pito hinchado, uh, ¿qué pasó? Le tiro, mirá, tengo un amigo médico, yo soy, la Lorenza ayuda, la Lorenza ayuda, la Lorenza comprende. Bueno. Por favor. Pero no, dice, siguió contándome todo el procedimiento, y cómo la tenía, y me quería mandar foto. No, él te quería un sexting, no sé cómo se dice, señora. Para que yo evaluara, cual médica del Fernández, si me parecía que la tenía normal. Y pone el emoji así, con la boca abierta, claramente, ¿no? No, señor, no hace falta, dice. Ahora me pregunto, tan pelotuda puedo ser como Lorenza, le hice el aguante total, todo su relato, nunca más. Besotes chicas, no pongo mi nombre ni zona, solo que tengo cincuenta y cinco años, y creo que ya me diplomé de Lorenza. Señora. Ella fue, lo atendió, le dijo, a ver, contame, mi amor. Porque uno es mamá, ¿viste? Por más que no sea mamá, tienes instinto de, ¿qué te pasó? A ver, mostrame la pitina, mostrame la pitina. No, eso es mentiroso. Me imagino, no, no, porque tengo el coso re mal, y estaba con el cosito, no, porque no te quedas mirar, y dice que la toques, ¿entendés? Señor, está haciendo algo degenerado, o sea, no. No le mienta a la Lorenza. No le mienta. Dígame que tiene. Estoy caliente, ¿podemos masturbarnos juntos? Bueno, si no, porque la señora ahorita es de 55 años, tengo amigas que son grandes, y tienen sexo, una tal, estaba hablando, ¿ve que se dejó eso? Ese verso, son unos verseros los tipos, que es peor. No todo, no todo, no todo, pero sí, hay algunas anécdotas que decían, dale boludo, en serio, déjate joder, joder, no mientás, no mientás, diría Isa, no me mientás, mami, no me mientás. No, por Dios. Tengo otro, tengo otro corte. Te cuento, te cuento. Hola chicas, les cuento mi historia, me llamo Fabiana y tengo 23 años, cuando tenía 20 me puse en pareja, me puse en pareja, me encanta. Me mata. Porque es como una posición, pero es como una posición, me puse, viste como me puse derecha, me puse torcida, me puse en pareja, como. Muy seria. Me puse en pareja. Duró dos años la relación, bien. Me mata, dices la relación, es muy seria esta mujer la cara. Sí, Lorenza. Una Lorenza seria. Sí. El pibe, un vividor. Qué raro. Yo tonta, o sea, le duró dos años la relación y el pibe era un vividor. Yo tenía, yo tonta enamorada, tonta, pobre tonta, una soñadora, una apagadora. Yo tonta enamorada. Es tonta, una apagadora en la canción. Una apagadora. Una apagadora. Ni me daba cuenta, me fui a vivir con él, ya que vivía solo. Y estábamos bien, él se quedó sin laburo. ¿Y yo qué hice? Vivía agarpando todos los gastos. Está bien, es una pareja, dijo, yo te aguanto hasta que agarre el laburo, banco todo. ¿Qué querés? Milanesa de peseto, las compro. De ninguna manera. Cuando uno se quede sin trabajo, hay que arreglar. ¿Querés tres maples de huevo? Te lo compro. Te compro los tres maples de huevo. ¿Querés la Air Force? Te compro las Air Force. Yo te espero antes, me está mandando mail para buscar trabajos. Cuando consigue un buen laburo, me deja. El Lorenzo consiguió un laburo y la dejó. De un día para el otro. Yo no entendía nada. Yo como buena Lorenza, le rogué y le rogué muchas veces que volviera conmigo. Solo me llamaba cuando él quería agarchar. ¿Y ella iba? Y ella iba, obviamente. Ah, una Lorenz. Después de muchísima terapia, muchísima terapia, pude avanzar y dejarlo atrás. Hace un año terminamos y todavía me sigue llamando para que volvamos. Mirá cómo se quedó. Claro, quiere que lo sigan manteniendo. Quiere que le pague la luz, telecentro. Dice, tengo telecentro, es una verga. Dice, poneme Arnett o poneme claro. Diciendo que soy el amor de su vida y se arrepiente de todo el mal que me hizo. Ahora te diste cuenta. ¿Qué es eso? Borges, no. Usudero. Usudero. Sos un usudero. No un usurero. Sos un usudero. Nosotros decimos usudero. Sos un usudero. Como un chupaxil. Exacto. Diciendo que soy el amor y se arrepiente de todo el mal que me hizo. Yo ni siquiera le contesto. Después de mucha terapia. Ni siquiera le contesta a ella. Muy bien, me gusta. Yo feliz, pone. Solo quería decir que como hermoso este email, solo quería decir que como estos Lorenzos hay miles. Cuando te dejan y no tenés la autoestima bien, alta, laburada, parece que se viene el mundo abajo. Te dejan y se te viene el mundo abajo. Porque siempre es ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? Y no, chicas, dice. Se puede salir adelante. Hoy disfruto la soltería esperando todos los Lorenzos que van a llegar a mi vida. Hermosa. Hermosa. Con mensaje y todo. Esa es una Lorenza egresada, empoderada. Yo te conté que tuve un novio que me robaba las monedas. No. Me robaba las monedas. Yo acá en la... Cuando se podían comprar todavía estábamos el dólar a 10, 12. Lo había pintado todo y le puse la tapita y le había hecho una rayita, ¿viste? Y él, que no estábamos conviviendo pero se quedaba mucho a dormir acá, yo me iba a laburar la radio y él no tenía auto entonces se iba a laburar mucho después que yo en subte y en tren. Se tomaba el tren acá que estoy a cuatro cuadras del tren y de ahí se tomaba el subte y iba a microcentro. Y nada, yo no sabía, o sea, nunca me di cuenta. Yo venía, ponía las monedas del peaje que me sobraba y las metía ahí. Claro, el chabón estaba, viajaba gratis. ¿Qué rastrero? Moneda encima. Un rastrero, un rastrero. Me robaba las monedas. Eso es un rastrero. Vos que tú fuiste novia y sabés que sacaba la moneda de la latita de papá frita. Vos sos un papá frita. Ratón. ¿Cómo me va a sacar la de los dos pesos? ¿Cómo me va a sacar la de los dos pesos? No va, no va, señor. Yo las juntaba, no, yo las juntaba. ¿Dónde saca? Comprar una salpargata, algo y él me robó las monedas. ¡Qué rastrero! ¡Hijo de puta! ¡Rastrero! Te veo el último que ya termina. Dale. Hola, hermosa. Pará, mañana voy a abrir el vivo cantando. Me encanta. ¿Cómo me di cuenta cuando empecé a, nada, ponés cada vez había menos de las cosas? Y decía, ¿qué mierda? Si no entra nadie acá, estamos él y yo. Y nada, cuando los peleamos le dije, ¡Y le me roban las monedas! ¡Eh, a la lata Pringle! Bueno, ya las acababa, vos me dijiste que las agarrara. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que me toque la Pringle? ¡No me toque la Pringle! Mañana voy a empezar cantando el vivo, lo abro cantando. O lo cierro cantando. Espectacular. Con pista, todo. Me voy a poner pista. No tengo micrófono, pero voy a cantar. Es para todas nuestras Lorenzas. Hoy vamos a hacer en el mail de las Lorenzas, no, en el mail no, en el Instagram de las Lorenzas oficial, vamos a preguntar con qué canción. A mí me gustaría muchísimo cantar con Karina. Pasa que no la podemos sumar como tercera persona, pero sinvergüenza es tan solo lo que eres. Con la misma moneda. No ves que no siento nada. Ahí está, para vos, para que lo de vos con la misma moneda. Porque no te bajé aquí. Me encanta ese tema. Es de Karina, ¿no? Sí, con la misma moneda. ¿Qué te piensas? Karaoke Lorenza. Mañana hacemos, no sé si mañana, no sé si mañana, capaz que el viernes, es más de viernes. Hoy jueves, depende de cuándo venga Isa, el jueves puede ser. Creo que sí, tendría que venir el viernes a la noche, pero bueno, yo ya te diagramo todo, yo ya vente el jueves a la noche. Diagramamos y hacemos Karaoke Lorenza, ustedes van pidiendo temas. Jueves de trampa, en cuarentena solas, pero bueno. Claro, dale, terminá que te faltan cuatro minutos. Mándale, Pico. Hola, hermosa Ebe, te cuento mi historia, fue muy graciosa, salimos con mi amiga, ella conoció un chongo y nos pasaba a buscar para ir a una roquería. Cuestión, su amigo vino acompañado de otro amigo, era obvio, si no quedaba colgada yo. Bueno, termino de resistir y mi amiga me dice que me voy a un telo. ¿Qué es que era un código? Yo recaliente, la dejó sola. Se me cuida un telo. Dice, no vemos, me voy a un telo. ¿What? Yo recaliente, porque fuimos juntas, cero código, y encima su chongo era alto, alto, ojos en este, es un bombón. Cuestión que a mí me tocó su amigo, enorme, gordote, todo bien entre paréntesis, pelo largo, onda papo. Jajay, si fuiste a una roquería ¿qué querías ir a ver? A Maluma, boluda, si es una roquería ibas a ver uno parecido a papo, vos también, no jodás, el desubicado es el de los claros, no jodás. Ya, claro. O sea, ahí ya estábamos, no jodamos. Exacto, exacto. El único ubicado ahí era el de papo. Era el de papo. La cuestión, íbamos en un auto, los cuatro, y ellos dando vueltas para ir al telo, o sea, horrible, ellos vamos atrás. Qué feo. Yo me quería ir a la mierda, cuestión que paran por colectora zona oeste, que está lleno de pelos y nos dicen vamos a entrar acá. Yo sentada en el asiento de atrás, queda dos minutos. Yo quería ir a baile. Una sardina, el gordo me mira, yo lo miro, le digo, y bueno, si estamos en el baile, bailemos. What? Me encanta. Jajá, cuestión, pide una habitación con jacuzzi, lo empieza a llenar y poner espuma. Me dice, no, me temo, bueno, dale, le digo. Al toque se sacó todo, yo haciéndome la sexy. Saco todo, todo y lo apoyo en una mesita. Conclusión, el gordo se mete, rebalzó el jacuzzi, me mojó toda la ropa. Yo pideando. Me puse a secar en el aire acondicionado. Jajá de terror. Pero después el gordito me hizo pasar una noche estupenda. Qué lindo. Vamos, papá. No importa si es o gordo, flaco, rengo, te falta una pierna, lo que vale, la actitud. Me encanta el gordo papo. Me encanta el gordo papo. Aguante. Nada hay como ir juntos a la par y caminos de andar. El amor lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Y el gordo sacó el héroe y dijo, toma todo. Tomá el héroe. Qué hermoso. Mirá este héroe que tenés acá. Qué hermoso. Me gustaron los mails de hoy porque tienen como una bajada, ¿viste? Me encantó. No son buenos. Tipo, toma. Mañana podemos preparar algún juego de Lorenzas. Que la gente pueda participar con un Tutti Frutti Lorenza, con un tip de Lorenzas. Podemos preparar tips de Lorenza, a ver qué opina la gente. Me encanta. O que manden sus memes a los dibujitos. Ah, eso me encanta. Que manden sus memes. Así lo subimos. Tenés que fijar el Instagram de las Lorenzas. ¿Sabés por qué no lo fijé? ¿Sabés por qué no lo fijé? Porque me dijo una chica, le tapá la cara a Dani, por favor no lo fijes. Ay, la Lorenza que me cuida. Gracias, Lorenza, por cuidarme. Se termina. Es arroba Lorenzas. Las Lorenzas son oficiales. Ahí vamos a subir el video de ahora. Los queremos. Las queremos. Descansen. Duerman ocho horas. Dicen que hay que dormir ocho horas. Así puede ser. La Rosalea. Esperemos que termine. No, no, Que se corte.